Nada. Lo que queda después de huir de tu país para evitar que te maten, que secuestren a tus hijos para llevarlos a la guerra, que te encarcelen por pensar diferente, que te obliguen a casarte con alguien a quien no quieres, que te persigan por amar a una persona de tu mismo sexo, da a los refugiados la oportunidad de reconstruir su vida. Descubre su camino en la web empezardecero.org.